Mediante una carta publicada en el Facebook del Hospital Clínico de Magallanes, un paciente recuperado de COVID-19 y trasladado de regreso a Puerto Williams contó su experiencia luego de haber estado casi 20 días hospitalizado en el quinto piso del Hospital Clínico de Magallanes, espacio físico del recinto destinado a pacientes COVID-19. Él lamentó que el hospital no les proporcionara en su totalidad a quienes trabajan ahí los implementos de seguridad que corresponden. Nada, nada que decir, la atención es súper buena de todo el mundo, pero sí se notaba la deficiencia de insumos. Por cierto, de repente entraban, no sé, por si no antiparras, caché, porque no habían, y están todo el día con gente que es positivo, hay 23 casos positivos, había dos en las habitaciones, y hay gente que no se movía, tienen que bañarla, no sé. Era obvio que iba a pasar eso. Y cuando se llama, hay unos guantes súper delgados, como si me ponían un suelo, se rompía, caché, y estaban expuestas. Así que la verdad es que nada, una tremenda alabona que estoy naciendo ahí. Durante los días que estuvo hospitalizado vio muchas personas en el quinto piso, varios de ellos terminaron contagiados. Él lo atribuyó a la falta de insumos para la primera línea. Bueno, cuando empecé, habían altos, pues de hecho iban cambiando, yo creo que había fácilmente unos 20 personas, porque era todo el tiempo distinto, entraban enfermeros, enfermeras, de repente, y de repente uno extrañaba a la gente, como el centro, y de repente quedó, y el chico, no, está positivo. Y al final hay 15 que cayeron del quinto piso. Pues sí, dio. Sí, que de hecho hoy día lo cerraron, por eso me mandaron a Huya, porque hoy día se cerró el quinto piso, y lo van a fumigar, una que está sin personal, y cambiaron los que habían al cuarto piso. Explicó que su padre también dio positivo a COVID-19, y actualmente se encuentra en el cuarto piso con oxígeno. Lamentablemente, llegando a Williams, le confirmaron que su señora e hija también son positivos a COVID-19. Manifestó estar preocupado, ya que su hija tiene tan solo tres meses de vida. Tras ser trasladado a Puerto William, en medio de la crisis en la que se encuentra en el hospital clínico, él agradeció al personal de aseo, quienes, pese al esfuerzo que hacen, no reciben mucho apoyo, especialmente cuando deben transportarse desde sus viviendas hasta el recinto médico.